El día miércoles, producto de un accidente, un auto impactó una zona de conexiones nuestras, de DPE, y entonces hay que reparar. Para eso vamos a efectuar un corte entre las 9 de la mañana y las 13 horas, en la zona que va desde 9 de julio hasta 25 de mayo y desde San Martín hasta Maipú. Ahí se va a cortar la energía por ese lapso de 4 horas, si es menos mejor, pero bueno, tenemos que tomar la precaución porque justamente como hay que hacer reparaciones, uno nunca sabe cuánto tiempo en total puede llegar a llevar. Y si terminamos antes, será un poco antes, pero bueno, como máximo es hasta las 13 horas, de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Se harán los trabajos de reparación y se reconectará la energía en ese tramo. O sea que la zona principalmente comercial que tenemos entre 25 de mayo y 9 de julio de San Martín a Maipú, eso va a estar sin energía eléctrica por ese lapso horario. ¿Dónde se generó el accidente? Sobre Fadul, Fadul y San Martín, ahí está ubicado este buzón de conexiones y bueno, se lo llevó, lo chocó un automóvil, lo desplazó, entonces por un tema de seguridad hay que desarmar y ver, una vez que uno desarme y ver el tema de seguridad dejar todo en condiciones y avisamos con dos días de anticipación por lo menos para que justamente los locales comerciales y quienes habiten en esa zona tomen las precauciones del caso de que no van a tener energía durante ese lapso de tiempo. Justamente hay que corregir, volver a colocar en su lugar porque se desplazó el pilar y demás, así que calculamos que con ese tiempo estimado va a alcanzar bien para realizar la tarea y dejar todo bajo seguridad.